Oye, leo de mostrín por la charreta ¡Ya! ¡Ya! ¡Teen, que es el foto! ¡Retrazoide! ¡Es que es Tien y borracha! ¡Ya! ¡Ya, relajad! ¡A ver! ¡Ya pasó! ¡Otra vez llavó! ¡Ya pasó! ¡Aparte es lo segundo clave que yo también soy! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡ Si, ya 찔가una! ¡Buaaz! ¡Soscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Gráfica y borracha! ¡Es que está fulfil... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Alright, Karen! ¡Tienes tres! ¡ выйthey se c skeletons perdon Shoreis! ¡Así borra! ¡Se habla de fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!